Día clave para Salamanca y podría ser día clave también para Xavi. ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hacer la previa del partidazo que se viene mañana. Igual para muchos de vosotros es un partido de mierda porque es un equipo que no es conocido contra el Barça. Hago los partidos del Barça y los de Madrid en mi canal y os estará extrañando esto, pero habrá gente antigua de mi canal que sepa de sobra por qué lo hago, por qué llevo esta camiseta, cuál es este club. Pese a que muchos, y ya empiezo antes de hablar de la previa, voy a empezar hablando de esto, saliendo al paso de mucha gente que es, voy a decirlo así, lo siento por la palabra, pero ignorantes que se piensan que yo soy de este club por este partido o por el del Villarreal o por el del Sporting o por cualquier otro. ¿Vale? Voy a salir del paso porque la gente que me sigue sabe de sobra mi amor por este club, es el equipo de mi ciudad, muchos me dicen, Diego, eres de Unionistas, eres del Madrid, mi único club es el Real Madrid, pero obviamente el equipo de mi ciudad lo voy a apoyar como al que más, como apoyaba en su día cuando era niño a la Unión Deportiva Salamanca y cuando desapareció se creó este club en 2013 y a partir de ahí pues apoyo a Unionistas de Salamanca. Es muy fácil, tú siempre vas a querer que los mejores vengan a tu ciudad, que había gente también que en el sorteo me decía, no entiendo por qué celebras que te toque el Barça y os va a meter la del pulpo. Lo primero es que no sé si nos va a meter la del pulpo o le vamos a ganar, no tengo ni idea, ahora hablaremos de ello. Y lo segundo, es muy fácil, quieres que siempre vengan los más grandes aquí a la ciudad para verlos de cerca, para que este club coja la importancia que realmente merece y muy contento de ello, al igual que lo estuve en 2020 cuando jugamos contra el Madrid, perdonadme un segundo, que coja esta otra camiseta que fue con la que hice el sorteo, el racionando al sorteo de la antigua vez porque en 2020 nos enfrentamos al Madrid y ahora en 2024 nos enfrentamos al Barça, un club unionista de Salamanca que lleva 10 años de existencia, o sea, no lleva, bueno, va a hacer 11 este año, en 2024, como veis en la camiseta que salió la temporada pasada, nació en 2013 y hasta ahora. Y mirad, en 10 años de historia del club, fijaos los pasos que hemos seguido, saliendo desde Provincial, desde la liga de aquí de Salamanca, jugando contra los equipos de aquí de Salamanca, hasta llegar a jugar contra todo un Barça o todo un Madrid en 2020. Como iba diciendo, quería salir al paso de esta gente, porque a raíz de TikTok sobre todo, cuando subí el vídeo de la reacción del sorteo, diciéndolo de, uah, el Barça me volví loco y tal, y en TikTok subí esa parte también, la gente pues empezó, no solo eres de unionistas cuando quieres tal, mejor dicho, los ignorantes que no saben y hablan sin saber, que es lo que puedes hacer en esta vida, te doy un consejo, si no sabes de algo, no hables, mejor infórmate y luego habla, porque si no quedas como un payaso, que es lo que le ha pasado a esta gente. La gente que me sigue en Instagram sabe que todos los fines de semana que juega unionistas en casa, voy al campo a verlo, además estoy siempre en la grada de animación del estadio, y obviamente este partido he pedido, como el día del Sporting, como el día del Villarreal y como otros días que voy a enseñar ahora en el canal, porque no he sido el primer vídeo ni el último que voy a hacer de unionistas, la acreditación para grabar a pie de campo, para traeros lo mejor de lo mejor, y ya también aprovecho esto para deciros que mañana el derbi, el Real Madrid-Atlético de Madrid, no voy a poder reaccionarlo desde el principio del partido, solamente con suerte la segunda parte, que será cuando llegue a casa, porque va a haber un atasco para salir del estadio brutal, la segunda parte, o si llega a haber prórroga, ¿vale? Ya voy avanzando, que no tendréis el reaccionando completo en el canal, sino a la segunda parte y la prórroga si hay, por eso, porque el partido acaba, si no hay prórroga en el de unionistas, si hay prórroga en el de unionistas, ya sí que no llego a nada del Madrid, del Atleti-Madrid. Llegaré a casa tarde, entonces, si acaso enchufo directo para la segunda parte o así, ¿vale? Eso por una parte, y la otra eso, el reaccionando al unionistas-Barça, tampoco estará esa misma noche, porque seguramente tenga que hacer lo del Madrid, pero estará el día siguiente, mejor dicho, más que recenando, el blog desde el estadio, viéndose ese partido, estaremos a pie de campo por ahí acreditados. Voy a enseñaros, porque como por Instagram por Stories no puedo enseñaros todas las Stories que he ido subiendo durante toda mi vida, cada vez que he jugado a unionistas en casa y demás, pero la gente que realmente me sigue por Instagram lo sabe de sobra, agradecería que esa gente comentase aquí en este vídeo para esos ignorantes que se piensan que anima a unionistas cuando me da la gana, cuando viene algún grande de estos, que se enteren bien. Al igual que el día del Madrid, yo iba con unionistas porque para el Madrid la Copa no significaba nada y para unionistas pasar de ronda en Copa es una locura, obviamente voy a ir con unionistas contra el Barça, o sea, es el equipo de mi ciudad contra el eterno rival del Madrid. O sea, de verdad, voy con unionistas todos los días, se enfrente a quien se enfrente, creo que no hay más vuelta de hoja ni hay que pensar mucho más cuando digo que quiero que pase unionistas y voy con unionistas en este partido. ¿Quién lo entienda? Bien, porque yo siempre digo, hago los vídeos para gente inteligente, no hago los vídeos para otro tipo de gente. Entonces creo que todos lo entenderéis por qué animo a unionistas y por qué animo a Madrid. El Madrid es mi equipo y unionistas es el equipo de mi ciudad. Para tú de contar, o sea, no hay mucha más vuelta de hoja. Ahora, antes de ir a por la previa, lo dicho, voy a enseñaros algunos de los vídeos que soy de unionistas porque no es el primero ni el último, repito. Esto es muy simple, si vais a mi canal, entráis a vídeos y ponéis aquí en el buscador unionistas os sale lo mismo que estáis viendo aquí ahora. El último no, este es el penúltimo, el día del Sporting, el sorteo cuando nos toca el Barça, el día del Villarreal, el derbi contra el equipo que se hace pasar por la Unión Deportiva Salamanca que desapareció, pero vino un inversor mexicano y compró todos los derechos y se hacen pasar por ellos, pero no son la Unión Deportiva Salamanca. Cuando ascendimos a segunda Bepro o la llamada finalmente Primera Real Federación Española de Fútbol, que es donde estamos ahora, que parecía que se iba a llamar así, pero al final se llama Primera RFED. Cuando vino el Madrid, como bien os decía, también grabé ese día, aunque ese día no estuve acreditado, mañana sí que lo voy a estar. Aquí, por ejemplo, perdón, hace dos años que reaccioné al Barça, jugaba a unionistas también a la vez y reaccioné también a unionistas en ese partido. Fuimos a ver a Valdebebas cuando llegó Vinicius, fui a Valdebebas a ver ese Real Madrid-Castilla unionistas, aquí cuando no nos tocó el Barça y el Madrid cuando pagábamos al Sporting. El modo carrera que hice en FIBA 22 con unionistas, que luego lo continué en mi canal de Twitch en directos. Por aquí nada y ya por último el reto de fútbol, cuando subía retos de fútbol que hice con jugadores de unionistas. Hace seis años de esto. Entonces, para esa gente que va diciendo por Twitter o por TikTok que me subo ahora al carro o esas cosas, informaos bien. No seáis tan ignorantes, de verdad. No es tan difícil informarse de algo, si queréis. Así que ahora sí vamos a ver la previa de ese partido rápidamente. Bueno, en el Barça sabemos todos cómo llega el club de Xavi. Llega en un momento mental muy negativo, pero también es cierto que tengo algo de miedo porque estos ya son los que pagan los platos rotos unionistas, por así decirse. O podría pagar los platos rotos unionistas porque van a venir a dejarlo todo para pasar en Copa, que es el título más fácil que puedan tener porque en Champions, este Barça no va a ganar la Champions. En Liga está complicado, están a siete puntos del Madrid y no van muy bien las cosas. La Copa es su mayor objetivo y creo que van a venir a darlo todo y van a salir a degüello, a intentar hacer alguna goleada para que la gente diga ¡Oh, hemos ganado 5-0 unionistas! No sé si va a ser el caso, yo creo que no, pero bueno. ¡Hemos ganado 5-0 unionistas! El Barça ha vuelto, porque son capaces de pensar así. Entonces, creo que van a venir a darlo todo. Es el momento en el que tienen que volver a coger dinámica positiva y un partido contra un rival tan inferior como unionistas, comparado con el Barça, obviamente, pues creo que es obvio. Con esto, Diego, ¿estás diciendo que no tenga opciones unionistas? No, ni mucho menos. Los que viseis el partido de unionistas contra el Sporting o unionistas contra Villarreal, sabréis que unionistas manejó esos partidos. Tuvo la mayoría del partido en la posesión, obviamente hubo momentos de tensión y de estar encerrado atrás, pero fue mejor que el Sporting y fue mejor que el Villarreal. Unionistas es un equipo que no se encierra atrás, salvo que el equipo rival, pues obviamente, les apriete, ¿no? Le gusta presionar arriba, defiende en bloque medio, no defiende tanto colgado del palo. Obviamente, si va ganando el Barça 1-0, minuto 90 van a estar los 11 tíos en la portería. Eso, tenerlo claro, porque cualquier equipo del mundo lo haría. Pero es un equipo que le gusta tener el balón, muy atrevido, desde mi punto de vista. No vamos muy bien en Liga, porque también, desde mi punto de vista, nos falta en ataque un delantero contundente. A ver, obviamente es un club que no tiene mucho presupuesto porque es un club popular, un club de sus socios. Aquí no puede venir un dueño, no puede venir un jeque, o da igual, o un inversor y decir, oye, compro club. Aquí no, aquí yo que soy socio del club, tengo mi voto en el club, soy dueño del club. Cada socio aquí es un voto. Todos los socios son dueños del club, porque aquí todas las decisiones se pasan a los socios y somos los socios los que votamos. Las equipaciones mismamente las hacen los socios, hay libre para que haga cada socio una equipación si quiere, luego salen a votación y votamos nosotros la equipación. Eso no pasa a día de hoy en el fútbol, entonces por eso es un club tan especial y tan peculiar, por eso escucharéis mucho estos días lo del fútbol popular, club popular, etcétera, ¿vale? Es por eso. ¿Qué más cosas? Sí creo que también podemos dar la machada en el sentido de que anímicamente el Barça no está bien. Contra el Barbastro, que está en segunda RFE y nosotros en primera, sufrió todo de nosotros, que somos mejor que el Barbastro. A ver, creo que creo que podíamos dar el callo y plantearles un partido serio. Además, vamos a estar crecidos. La afición, el campo, ojo, el Xavi no se puede quejar del césped. El césped es nuevo del año pasado, el césped lo único malo que tiene son las zonas de las porterías de los porteros que está levantado el césped y está como con tierra, pero el resto del campo está en perfectas condiciones. Es un césped que lo vais a ver desde la tele, es decir, no tiene ninguna calva, no tiene ningún bollo, ningún salto, nada, nada. O sea, el césped está perfecto, pero es cierto que es un campo chiquitito. Es decir, no es una grada altísima, es una grada normalita. Es estilo Premier, ¿no? Y la afición aprieta un montón. Y mañana, pues, más todavía si cabe. Entonces, es la base que tiene unionistas, el Barça no está acostumbrado a jugar un campo así, con tanta, bueno, sí, con tanta afición en contra así, porque obviamente los primeros, los equipos de primera aquí en España hay campos con mucha animación, ¿no? Pero me refiero, es la base que tiene unionistas, el jugar en casa con su gente, en su campo. Aquí hay que decir un dato, que es que unionistas, desde febrero de 2023, no pierde un partido, no pierde un partido, perdón, no pierde, no. Perdió un partido, creo recordar, desde febrero hasta ahora solo ha perdido un partido. Creo, creo que es un partido o ninguno, no estoy del todo seguro ahora mismo. No sé si fue un empate, lo de este año, o fue una derrota. No me acuerdo exactamente, pero vamos, me da igual si es un partido o si ninguno, lo que sé es que aquí es muy difícil ganar. En este campo es muy difícil ganarle a unionistas, entonces, a ver, no quiero decir con esto que el Barça vaya a sufrir, vaya a estar el Barça encerrado, ni esto vaya a golear, no, ni mucho menos. Lo más normal, al 95%, es que el Barça gane. O sea, seamos realistas, no es ningún secreto, es un equipo de primera RFF, es decir, para el que sea fuera de España y no conozca, como tercera división. Está primera división, está Barça-Madrid, segunda y tercera. Pues aquí en vez de llamarse tercera en España, se llama primera RFF, ¿vale? Entonces, la diferencia de niveles es abismal, pero, hay veces que cuando la moral no está bien, la cabeza no está bien, que es el caso del Barça, las fuerzas se igualan. Entonces, a mí no me sorprendería nada que al Barça se le complique el partido o que tenga un partido de estos sucios, de estos partidos que gana 1-0 de milagro o que gana 2-0 porque va 1-0 y de repente en el final marca otro como con el día de Osasuna. Algún día de esos, ¿vale? Entonces, sé que el Barça va a salir con todos los titulares porque quiere ganar, como he comentado anteriormente, y Xavi, yo creo que si pierde mañana el Barça, a Xavi lo cesan. O dimite él o lo cesan. Creo que no hay ninguna duda de eso. Entonces, Xavi obviamente va a salir con todo, va a meterle presión a los jugadores, los jugadores van a querer darlo todo. Entonces, me da un poco de miedo en ese sentido. Había gente que decía, Diego, ¿qué prefieres? ¿Que el Barça gane la Supercopa o que la pierda por luego lo que pueda suceder? Yo en un principio decía que perdiese, obviamente porque soy del Madrid. Pero luego decía, claro, es que si pierden la Supercopa van a venir aquí jugándose la vida porque la Copa del Río va a ser lo único que les quede. En cambio, si ganan la Supercopa van a ir más relajados sabiendo que acaban de ganar un título de celebración, tal, y les podemos ganar. Pero ahora tengo mis dudas, no sé qué hubiera venido mejor, la verdad. Pero bueno, eso, mañana los que me seguís por TikTok y por Instagram tendréis stories y en TikTok la porra del partido. Y poco más, chicos, mañana por la noche tendréis un reaccionando del Madrid Leti, pero la primera parte no, seguramente no llegue. Y luego, obviamente, el viernes por la mañana tenemos sorteo de la Copa del Rey, ojalá que esté unionistas en ese sorteo de cuartos. Y luego, después del sorteo, os subirá al canal el vlog de ese partido. Bueno, el viernes va a ser un día de tres vídeos porque también analizaré el derbi y tal. Así que, chicos, dejo por aquí el vídeo. Espero que mañana tengamos el sorpresón y gane unionistas al Barça. Y nada más, si os ha gustado, un extraece, suscribiros al canal para más, comentar qué os ha parecido, activar la campanita porque sabéis en YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós.